La palabra. Dios es absolutamente sabio y si ha instruido a los padres a castigar a los hijos es porque la naturaleza del pecado que hay en cada ser humano debe ser gobernada y llevada a la muerte para encontrar la vida verdadera. El castigo es la única forma efectiva de quitar la necedad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Lo que leíamos la vez pasada también en Proverbios 22 15. Te hemos compartido muchas citas. Puedes anotarlas. Puedes ir escudriñando la escritura cuando tengas esa necesidad de corregir a tu hijo con amor. Sin castigo no hay forma de cambiar la conducta del ser humano. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza más no se apresure tu alma para destruirlo. Es lo que te decía que no lo golpees no lo no lo trates con ira. Trátalo siempre orándole al señor porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso lo encuentras en Mateo 16 capítulo 16 versículo 25. Sin castigo los hijos se vuelven consentidos y nos avergüenzan como padres pero hay solución amado hermano amigo que nos está sintonizando en esta mañana. El castigo físico es tan importante porque obliga a sus hijos a que controlen su naturaleza rebelde. Cada vez que castiga a su hijo lo está entrenando, lo está ejercitando al dominio propio y cuando sea grande será capaz de usar su voluntad para no ser esclavo del pecado. Gloria sea el señor. Esto está hermoso. Hay una pregunta muy importante. ¿Cuándo estar satisfecho con la conducta de sus hijos? Hay veces que uno como padre dice de aquí que mi hijo crezca. Híjoles de aquí que mi hijo pueda él entender lo que estoy pasando. Hay esperanza amado oyente. Concluyamos. Vamos a concluir estos puntos ya para para entrar en otro en otro tema que nos nos va a estar trayendo en este día el pastor. El tiempo avanza pero queremos también que concluir con unos ejemplos que nos van a indicar cómo poder corregir y cómo poder restaurar la autoridad en el hogar. Te podrás preguntar, pero mis hijos no me obedecen, mis hijos no me ayudan en la casa, mis hijos me avergüenzan verbalmente, mis hijos no se preocupan por agradarme, mis hijos no valoran lo que yo hago. Pero exprésele su amor, exprésele con palabras. Cómo es que usted quisiera que su hijo le agradara. Cómo es que usted no quiere que hablen mal de usted cuando digan, oh, es el hijo de la hermana Griselda. No, ese niño, ni permitas que tus niños se junten con ellos. No, sino que al contrario ellos puedan ser también de bendición para otros niños. Entonces, ¿qué hacer con padres que están en desacuerdo? Como hombre, use su autoridad sobre la mujer. El hombre tiene esa autoridad. Ejérzala, varón. Ejérzala sobre su esposa. Mujer, mujer sabia, que edificas tu casa. Gloria sea al Señor. Mujer, como mujer yo te quiero dar un consejo primeramente que busques el apoyo en Dios. Busca el apoyo en Dios, que Él te va a ayudar. Órale al Señor y lo más hermoso, enséñale la palabra de Dios. Ora al Señor y enséñale la palabra que está correctamente. En la escritura vas a encontrar cómo hallar consejos. Léele proverbios. Lee el libro de proverbios. Lee cómo puedes encontrar esta sabiduría que viene de lo divino y de parte de Dios. Hay unos comentarios que hacer sobre los hijos que trabajan cuando tus hijos ya están grandes y cómo pueden usar el dinero. Hay veces que ellos no te pueden ayudar, pero puedes decirles, hijo, puedes ayudarme en la casa. En la casa hay obligaciones y puedes ayudarme. Colabora con tus gastos también como hijo. Fórzalos a ahorrar si es necesario que ellos puedan ser desde jóvenes para poder tener un ahorro en un futuro. Claro que no les digas que para que se hagan millonarios, sino que para que ellos puedan sustentarse y valorar a sí mismo lo que tú haces como padre. Gloria a Dios. Y si trabajan, gloria sea el Señor. Y si trabajan, enséñales a que paguen sus cuotas de estudio de, qué sé yo, todo lo que ellos tienen como adolescentes. No les des todo porque en primera tienes que saber que tú no eres una sirvienta, tú eres su mamá como madre. Y por último, vamos a tener que restaurar esa autoridad hoy. Hoy vamos a tener que tomar esa autoridad que Dios te dio, porque como hijos de Dios vas a entregar cuentas delante de Dios. Empieza a les hablar cuando ya son adolescentes también, empieza a les hablar de la sexualidad, que ellos puedan entender acerca de ese tema que casi nadie quiere tocar. A veces como padres nos da pena, nos da, pero es importante para que ellos aprendan a ser mejores adultos en un mañana. Empecemos temprano a darles información y consejos y advertencias también para que corrijan su conducta. ¿Y cuál es mi responsabilidad con mis hijos acompañados? Tú te preguntarás, ya tengo hijos casados, ya tengo, están en mi casa, están, claro, ya no tienes ninguna responsabilidad. Puedes ayudarlo, puedes ser de apoyo, pero no puedes tomarte esa carga que tu propio hijo ya tiene porque es su responsabilidad. Dios te bendiga. Vamos a así mismo a poner un canto, un canto muy hermoso. Escúchalo. Mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es con ustedes soy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adultero y pecador, en medio de un mundo adultero y pecador. Yo sé que con este canto, yo he decidido lo que he de hacer. Con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza. Para hacer lo mismo que hizo José. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Gloria a Dios. Quiero dar el número de cabina para que nos llamen. Llámanos, danos tu punto de vista sobre si estamos siendo de bendición para tu vida o si tienes alguna inquietud, llámanos. Queremos escucharte y poder orar por tu petición, poder orar por ti también. El área al llamar es el área 805 y el número es 656-1400. 656-1400. Estamos aquí en cabina. Estamos para escucharte y tener que orar por tu necesidad. También queremos enviar rápidamente cordial saludos a la Iglesia de Dios en Nicaragua. Nos están mirando a través del internet, especialmente al hermano Lester Wilfrido Cepeda y a la Iglesia de Dios en Chicago. Dios bendiga a la hermana Janet González y el esposo de mi hermanita, el hermano Juan González. Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. Queremos que nos llame también si usted tiene alguna pregunta concerniente a lo de sus impuestos. Usted no está seguro si tal vez usted lo hizo correctamente o se lo hicieron correctamente. Llámenos. Tenemos aquí entre nosotros esta bendición de hoy en día de tener una persona que se especializa en eso. Y si también tú eres un dueño de negocio y tienes tu pequeña empresa y has tenido dificultades con tu contabilidad o con procesamiento de lo que le llamamos nosotros en payroll, que es el procesamiento de pago al empleado, también llámanos, queremos platicar contigo, queremos compartirte el punto de vista legal, que sobre todas las cosas la Biblia nos enseña, que nosotros debemos de respetar y orar las leyes terrenales. Por lo tanto, es muy importante que nosotros no hagamos fraudes, sino al contrario, evitemos el fraude, evitemos problema y sobre todo mantengamos el nombre de Dios en alto a través de nuestra buena conducta como creyentes en Cristo. Pero bueno, para poder desarrollar un poquito más el tema, yo quiero en este momento que nuestra invitada de honor pueda platicar con ustedes y le explique un poquito de quién es ella, cuál es su experiencia, qué es lo que ella ha podido hacer y posteriormente, ¿verdad?, lo que vamos a poder nosotros compartir con usted. Gracias, buenos días. Mi nombre es Liliber Salas y estoy en la compañía que se llama H&L Salas Business Services. Tenemos varios años en este negocio, pero lo que hemos notado últimamente que hemos encontrado bastantes problemas en las declaraciones de impuestos en las cuales nosotros estamos ayudando a esas personas a salir de esos problemas de una manera correcta. Lo que hemos notado últimamente en los últimos dos años, en el que algunas personas están metidas en situaciones no muy favorables, en los cuales es muy importante entender de que hay una diferencia entre saber y creer. Cuando se sabe, se sabe que tenemos que hacer nuestras declaraciones de impuestos, es nuestra obligación al vivir en este país, pero no se cree de que tenemos nosotros que al hacerlo estamos expuestos a una auditoría. Por eso es muy importante escoger a las personas adecuadas a que les hagan sus declaraciones de impuestos y preguntar, porque de media hora a una hora que está sentado uno con su preparador de impuestos es donde cambia la historia en todo un año. Entonces, en esa media hora, una hora tiene uno la obligación de preguntar cuál es la manera correcta de llevar sus finanzas para que al final del año no se meta uno en problemas fiscales. El problema muy, muy común que hemos visto es de que en nuestro pueblo hispano hemos visto ese problema mayor de que hay ocasiones en que por la mala información se ponen dependientes en los cuales no son los correctos y a la hora de hacer los taxis nos llega un bill bastante alto y eso lo he visto muy común. Y la clave está principalmente que en el trabajo se pongan los dependientes correctos en la W4. Y ese es un problema que es muy común y he visto familias en problemas financieros porque cuando les llega una carta de la IARES diciendo que se tiene que regresar el dinero es muy complicado juntar de 500 a 1000 dólares, multiplíquelo por todos los años y ya es cuando es el problema tremendo. Tremendamente. Mire, quiero compartir brevemente en mi labor secular, yo soy contador y en la compañía que yo trabajo tenemos el caso de una persona en particular donde siempre es fácil decirle, mira, te voy a prestar el seguro social de mi hijo y viene la persona, agarra 5 o 6 seguros de los familiares o amigos, en fin, los ponen a la aclaración de impuestos, los manda, pasa un año, pasan dos, pasa tres la persona, nosotros nos olvidamos de esa declaración que hicimos y de repente llega el momento donde la agencia gubernamental de impuestos al IRS viene y empieza a hacer una auditoría de lo que se ha dado de dinero y entonces viene y le dicen a esta persona, muéstrame las pruebas de que tú mantienes a esa persona, de que tú eres la persona responsable legalmente sobre esa persona, dame los récords de escuela, dame los récords del doctor, bueno, si tienes aseguranza, quiero el récord de que tú estás pagando aseguranza por esa persona y cuando la persona no tiene ese dinero, no solamente te van a quitar lo que ya pagaste, te van a decomisar tu dinero en el costalizado de cuenta, le van a mandar una carta al empleador de orden, de juez donde diciéndole que te tiene que deducir inmediatamente la cantidad de pago que te están dando para que pagues y donde quiera que vayas, te va a ir persiguiendo esto hasta que termines de pagar el último centavo y en clases más serios, hasta la cárcel la persona va a ir por fraude, es una felonía el hacer una declaración incorrecta y es muy fácil con una persona que te dice, oh, aquí en esta compañía nosotros preparamos impuestos, aquí no hay problema, aquí le ayudamos a fulano, sultano y mengano, tú tráeme, aquí te hacemos tus impuestos y al siguiente año, cuando la auditoría empieza, tú vas de regreso a esa persona y le dices, mira, me está cobrando el IRS y te dice la otra persona, bueno, ese es tu problema, yo simplemente puse lo que tú me dijiste y tú le dices, no, pero es que usted me dijo, ella persona te va a decir, yo nunca te dije, yo te pregunté si tenía, tú dices que sí, ese es tu problema y es donde tú te metes el problema, por eso es necesario que busques una persona responsable, establecida con las, no solamente, mira, por ejemplo, H&L Salas Business Services, no solamente es una compañía ya con años, es una compañía registrada en la ciudad de Oxnard, tiene las licencias apropiadas, ellos tienen las licencias apropiadas del estado para poder hacer impuestos y lo más probable que incluso bajo las leyes que requieren, tienen las aseguranzas para cubrir cualquier problema que tenga que ver con los servicios correctos y apropiados que ellos generaron, cosa que en ningún otro lado te los van a poder dar, o me equivoco. Exactamente, hay un comentario bien, bien importante, en todo este tiempo he visto varios problemas en los que se identifican los principales puntos de problema de cada individuo, hay ocasiones y se ha escuchado de que se cambia cada ratito, perdón, cada año de diferente preparador de impuestos, que claro, siempre hay que preguntar quién es la persona honesta que le puede ayudar a hacer el servicio, pero el problema que he visto es de que en el momento en que se empiezan a cambiar de un lugar a otro, ¿se está exponiendo primeramente el seguro social? ¿se está exponiendo el IT number en todos esos lugares? Usted hizo usted un comentario muy importante, eso de los seguros sociales que se están prestando, los seguros sociales o los IT numbers jamás sobre ninguna circunstancia se prestan, y eso es muy común, se ha escuchado ese problema. Cuando el IARES llega y les hacen una auditoría, que ahora antes era de cada siete auditaban a uno, ahora es de cada siete se auditan cuatro, ¿por qué? Porque se ha visto aquí en el condado de Ventura, lamentablemente salió en el canal Fox, fue en noviembre 13, salió el representante del IARES, y lamentablemente se mencionó el condado de Ventura como el condado más alto en fraude en los IT numbers, y eso es muy importante, por esa razón es que en el condado de Ventura se está tomando más efecto las auditorías, entonces si llega un momento en que le piden la prueba de que esa persona es su dependiente, es importante tener la prueba de que lo es, viviendo allí, y cartilla de vacunación. Hay ocasiones en el que se confunde entre una exención en la declaración de impuestos y un crédito. Créditos es cuando nuestros dependientes viven con nosotros, y es de seis meses un día, cuando viven por nosotros, entonces calificamos para unos créditos, pero si no viven con nosotros, podemos ponerlos, pero como una excepción, los créditos nos ayuda a que si vamos a pagar, paguemos un poquito menos, pero cuando nuestros dependientes no se encuentran en nuestro domicilio, es allí donde tenemos que tener mucho cuidado, es un crédito o es una excepción, y eso es mucho, muy importante. Y como negociantes, nosotros debemos de tener mucho cuidado de que todo lo que pongamos en deducción, tengamos prueba, que coincidan absolutamente todos los estémiles del banco, que deben estar a nombre del negocio, en el caso del negocio, y todos los gastos que se hagan directamente de la cuenta de negocio. Y es mucho, muy importante, porque vuelvo a repetir, las auditorías están en un nivel muy alto. Creo que está entrando una llamada, si podemos tomar la llamada. Sí, Dios les bendiga. La Iglesia de Dios en su programa Transformando Vidas. ¿Podría hacerle una pregunta? Claro que sí, claro que sí. Sí, él la escucha. Mire, lo que pasa es que yo hace como dos años hice mis taxes, pero los hice declarando que trabajaba yo por mi cuenta, y creo que puse en duda yo a la oficina de la EBS. Entonces, hoy que quiero hacer mi declaración, estoy trabajando ya formalmente en una compañía, y tengo miedo de que me vayan a, bueno, no que me vayan a cobrar, sino que me vayan a dar alguna sanción por no haberlo hecho el año que pasó o por qué no declare al tiempo. ¿Usted me pudiera ayudar en eso? Claro que sí, necesitaría ver su caso, de qué años está hablando y qué tipo de negocio usted reportó como self-employed. Cuando es un solo dueño, es muy importante tener en consideración que automáticamente, cuando somos un solo dueño, nadie nos quita taxis de eso. Nadie nos hace withhold el porcentaje que debemos de pagar cada año. Entonces, como self-employed, nosotros debemos de apartar el 28% de todas las ganancias. Debemos de apartarlo, porque lo más seguro, que si no lo hacemos eso, cuando se llega a abril 15, haciendo nuestra declaración de impuestos, es donde nos llega un bill bastante alto. Ahora, referente a la segunda parte de que usted ya está trabajando en una compañía, definitivamente si hay algo que lo está incomodando de los años pasados que no se hicieron correctos, se debería hacer una enmienda y en esa enmienda se va a rectificar los errores que usted no pueda comprobar o alguna información que se hizo equivocadamente en su declaración de impuestos. Y es mejor hacer esa enmienda, porque así usted va a estar un poco más tranquilo en el sentido de que está haciendo lo correcto. Ok, porque la persona que yo fui a ver fue allá en el condado de Riverside, pero esa persona solamente la veo en los tiempos de taxis y de ahí se nos pierde y ya no la vuelve a ver uno nunca. Ese es otro de los problemas muy comunes. Como preparadores de impuestos, perdón, como taxpayer, es muy importante buscar lugares donde estén abiertos todo el año, porque cuando ustedes reciben cartas del IARES y también del Estado, es necesario que haya alguien que los asesore y que ya conozca su caso. Por eso es sumamente importante de que la compañía que usted escoja a que lo ayude a hacer sus taxis estén abiertos todo el año y tenga forma de contactarlos. Otro problema que he visto muy común es que hay personas que hacen declaración de impuestos lamentablemente sin los conocimientos o sin las licencias. Y he visto en algunas ocasiones que cuando les pido las declaraciones de impuestos de años pasados no están firmadas por el preparador de impuestos. El preparador de impuestos nosotros tenemos la responsabilidad de firmar la declaración en la cual nosotros nos hacemos responsables de esa información. Por eso importante es que usted los firme y los firme su preparador. Sí, porque la fui a buscar y ya nunca la encontré. Y nos venimos para acá, ya no, para que me espere un año esperando aquí, pues no. Sí, y recuerde que los taxis, intereses y penalidades no esperan. Y como dijo el pastor, muy importante, una vez que está en problemas, le llegan avisos a usted, le llegan avisos a su empleador y después ya cuando el último caso le dicen, le hacen un garnish por medio del trabajo y también se comunican con el banco y le quitan su dinero del banco. Por eso es muy importante que haga las enmiendas si usted ve que hay algún error. ¿Me puede dar su número de teléfono para ir a visitar? Claro que sí, es el 805-487-0596 y nos especializamos en el 705-96. Estamos abiertos todo el año. Vamos a darle los documentos y no quitarle más tiempo ahí a la radio, ¿verdad? Gracias. Que Dios me la bendiga y vamos a estar orando por usted. Gracias por su llamada. Dios le bendiga. Así mismo vamos a continuar teniendo esta hermosa información para nosotros como personas que tenemos que declarar impuestos. Vamos a estarle dando continuidad a estos consejos que la señora Salas tiene en estos días. Sí, pero antes de continuar, ¿verdad? Queremos deshacer una breve pausa para identificar a los patrocinadores y estemos, este, querer compartir todavía un poquito más. Solis Auto Repair se especializa en transmisiones automáticas y estándar y en diagnóstico de sistemas eléctricos. Son certificados por ATRAS en carros domésticos e importados. Para más información, llámele al 236-9357, 236-9357. 7 Blue Outlet. 7 Blue Outlet es una bodega en mercancías como ropa y accesorios para toda la familia. Precios al alcance de su bolsillo. Visite y compruébele. Está localizado en 1661 Pacific Avenue, Suite 13 o llame al 486-7848, 486-7848. Y no olvide de pedir su regalo en su compra. La carreta de Don Gaby te invita a que le visites y pruebes la variedad de tacos y se pone a tus hornes con taxizas para cualquier evento. Visítele en Cinco Puntas en el estacionamiento del Car Wash o llame al 443-1884, 443-1884. Fuentes Baryshop se pone a sus hornes en el servicio de jalatería y pintura. Visítele en 1155 Industrial Avenue o llámele al 236-3790, 236-3790. Fuentes Baryshop se pone a sus hornes con todos estos servicios. ¿Cansado de buscar un lugar donde pueda cambiar su cheque de trabajo? No busque más. Visite a Miranda's Casa de Envíos, que se pone a sus hornes con diferentes servicios como ventas de celulares, accesorios, café internet, paquetería, fax y copias. También te ayudamos llenando tus hojas para el desempleo y mucho más. Miranda's Casa de Envíos, donde nuestros clientes no lo tratamos como clientes, son nuestra familia. Y están localizados en la colonia en 506 Cooper Road, esquina con Garfield. También contamos con otra tienda en 1037 Sur Ventura Road, entre La Woodley y Ventura. Llame al 263-0603, 263-0603. Cariño, ¿qué haces con ese libro amarillo? Oh, es que no te había dicho que nos llegó la forma para hacer nuestros taxis y busco un lugar seguro y confiable para hacerlo. No te preocupes, conozco a alguien de confianza que puede ayudarnos y también nos ayudará con el IT number. ¿Quién es? La señora Olivier de H.L. Salas Tax Service, que está localizada en 141 Sur A Suite 105 en Oxnard. O llámale al 487-0596. Ok, lo tengo, 487-0596. Gloria a Dios. Nos gustaría dar unos anuncios a dónde se encuentra localizada la Iglesia de Dios aquí en Oxnard. Visítanos el día de hoy, vamos a estar teniendo un servicio muy hermoso. El servicio es un servicio evangelístico. Visítanos en la Iglesia de Dios. Pero para esto te voy a dejar con mi hermano Pablo, que él te dé más información acerca de los servicios y dónde puedes localizarnos a través del internet. Claro que sí, bien hermanos. La Iglesia de Dios está localizada en 1671 Bacon Place, aquí en Oxnard, California. Tenemos servicio hoy a Escuela Dominical a las 4.45 y a las 6 tenemos el servicio regular. A todas las personas que nos están escuchando y están interesados en aprender lo que es la palabra del Señor, o no tienen dónde congregarse, le invitamos hoy en este día que nos llamen. Pueden llamarnos al 205-4533, 205-4533. O si también usted está interesado en recibir la revista Transformando Vida gratuitamente, pueden llamarnos también al 212-6976, 212-6976. Está entrando otra llamada, vamos a tomar esta llamada. Dios le bendiga, la Iglesia de Dios en su programa Transformando Vidas. Sí, me podría dar disculpe el número de teléfono de la señora que hace taxes. Ella se lo da, ella está escuchando en este momento. Claro que sí, 805-487-0596. ¿Me lo puede repetir, por favor? 805-487-0596. ¿Y de qué hora a qué hora, discúlpete abierto? Estamos de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Ok, muchas gracias. Para servirle. Bendiciones, gracias por llamar. Vamos a tener esta continuidad de estos puntos muy importantes, Pastor. Sí, aparte de este, si usted ya hizo su declaración de impuestos, usted ya terminó, ya incluso le mandaron su cheque, o usted mandó el cheque que tenía que mandar, pero todavía tiene dudas, tiene curiosidad de saber si usted se va a meter en problemas en el futuro o no, llámele a H&L Salas Business, el 805-487-0596. Llámales, haz una cita con ellos. Créanme que con gusto te van a atender y van a poder platicar contigo. Ellos tienen un programa dentro de la compañía que le llaman Revisión de la Preparación de Impuestos Absolutamente Gratis. Quiere decir que no te van a cobrar por platicar conmigo, no te van a cobrar por decirte si están bien o mal hechos. Al contrario, es un servicio que ellos hacen a la comunidad para tratar de ayudarte a que no te metas en problemas y si estás en problemas, te salgas del problema. Creo que también para el próximo domingo, estará con nosotros Henry Salas, de la compañía True Light Insurance, donde va a estar hablando con nosotros también concerniente a los servicios que ellos ofrecen y concerniente a los diferentes servicios que hay alrededor, concerniente a ellos. también estará con nosotros, verdad, para poder platicar un poco concerniente a lo que es el Grupo Internacional de Gedeon, verdad, donde podremos aprender un poquito y compartir un poquito concerniente a esos aspectos. Pero bueno, verdad, queremos seguir platicando todavía aquí con la señora Salas, verdad, tratando de aprovechar este tiempo. Tengo una pregunta, por ejemplo, si una persona ya está metida en un problema, que ya le están quitando dinero, que ya cada payroll check que él recibe, cada nómina de pago le están quitando, ¿qué puede hacer esa persona? Puede, independientemente, primeramente analizar si el statement que el IRS les mandó es el correcto. Hay ocasiones que el taxpayer recibe cartas tanto de la IRS como de California y hay ocasiones que ellos mismos hacen sus propias calculaciones y independientemente es muy importante saber si esas calculaciones están correctas. Cuando California o la IRS hacen sus calculaciones, ellos los hacen independientes asumiendo muchas situaciones. Entonces, si ustedes, si la persona que está en problemas viene y se la analiza, se va a calcular que lo que le están quitando es lo correcto, porque casi el, digamos que el 90% de lo que hace el Estado hace las calculaciones sin ninguna excepción y sin ningún beneficio. Y eso sucede más que nada, es cuando, sucede esto en California, es cuando más, cuando el Estado se ha tratado de comunicar con el taxpayer y no, el taxpayer no le da una respuesta. ¿Y ustedes puedan ayudarle a esa persona? Así es. Perfecto. Entonces, llámenle al 805-487-0596. Si tú tienes un problema similar, échale los alas, te va a poder ayudar con respecto a esas situaciones. Pero bueno, ya nos queda prácticamente un minuto, ¿verdad? Queremos agradecerle esta oportunidad que usted tomó de su preciado tiempo para estar con nosotros, platicar con la audiencia, ¿verdad? Informar a la comunidad de los diferentes beneficios y perjudicaciones que tiene por la falsedad de impuestos y los beneficios que hay cuando hacemos la declaración correcta. Quisiera que usted pudiera despedirse de la gente. Muchas gracias por invitarme a su programa. Claro que sí, los espero en mi oficina. Si tienen alguna pregunta, vuelvo a rectificar. El chequeo es gratis. Y claro que sí, cualquier pregunta, ábrenme y nunca es tarde para arreglar asuntos que hay pendientes con el IRS y el Estado. Gloria a Dios. Queremos agradecer también a Ernie, a Pablo, nuestra hermana Griselda, por esta oportunidad. Visítanos en el www.laiglesiedios.us. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.